Lo primero que debemos hacer es descargar esta aplicación que estás viendo en pantalla. El enlace te lo dejo en la descripción del video para que puedas instalar de forma directa y segura. Una vez que la tengas instalada, vas a abrirla así como estoy haciendo yo. Te va a aparecer notificaciones solicitando los permisos para que la aplicación pueda funcionar correctamente. Le vamos a dar en permitir. Una vez llegues a esta ventana vas a escribir tu correo electrónico. Esto para poder crear tu cuenta que tendrás dentro de la aplicación. En el segundo espacio agregas tu número de teléfono y por último crear una contraseña de acceso. Una vez hayas completado estos tres pasos, haces clic en registrarte. Esperamos un momento. Y aquí estaríamos entonces en la pantalla principal de nuestra aplicación. Y ahora te voy a explicar cómo funciona. Lo primero que vas a hacer es irte al apartado que estoy señalando. Y es allí donde vas a encontrar la información que estás buscando. Que sería un listado completo de todas las personas de tu WhatsApp que visitaron tu perfil. El proceso es súper fácil y sencillo. Si te ha gustado este video, mira estos otros dos videos que te dejo por acá. Son tutoriales que estoy seguro serán de gran utilidad para ti. No olvides suscribirte y te veo en el siguiente video.